Música De Agrocero voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarín Música El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la damita, yo no lo puedo evitar Música Cuando Juanita y Chanchan en el mar serían arena Como sacudía el jive, a Chanchan le daba pena Música Limpia el camino de paz, yo me quiero sentar En aquel troco que veo, y así no puedo llegar Música De Agrocero voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarín Música De Agrocero voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarín Música 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 De Agrocero voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarín Música Música De Agrocero voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarín Música Música De Agrocero voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayarín Música Música